¡Y! ¡Y! Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos desde los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014 Y les tenemos un video especial Un mensaje para México Corre video Querido México Sabemos que estás pasando por momentos complicados Es por eso que nos queremos tomar un par de minutos para recordarte que eres un chingón ¿Qué tan chingón eres? Tu bandera tiene una pinche águila comiéndose una pinche serpiente arriba de un pinche nopal, no mames Ha sido más cabrón Canadá tiene una hoja El cura Miguel Hidalgo no solamente fue el padre de nuestra patria, sino de como 12 hijos más Un cura Qué chingón Otros países son líderes en tecnología, producción petrolera, aeronáutica, medicina, infraestructura Nosotros, tequila, mezcal y cerveza cabrón México es uno de los primeros exportadores de aguacate en el mundo No mames la pendejada Qué imbécil eres, Gasparcito Pues es la verdad, abuelo Y también es verdad que eres un imbécil Caraja México es el país con mayor producción de... A nadie le importa tu estadística teta, Jonathan México es el país que vio nacer a Carlitos Espegel ¿Qué es ese animal? Y Armando Nervo Es amado pelucín ¿En serio para qué lo trajimos, Gasparcite? Ya sigue el abuelo En México se inventó la televisión a color La píldora anticonceptiva La tinta indeleble Y el beso pipo ¿Qué es el beso pipo, pelucín? Mira, agáchate, Johnny Aunque no hemos llegado lejos en los mundiales En Francia 98 Alguien apagó la flama eterna en París Una flama que llevaba prendida por más de 100 años ¿Quién creen que fue? Un mexicano pedísimo Se meó en ella, se meó en la flama eterna ¿Qué chinganería? Somos un desmadre Pero somos poca madre Rimo, abuelo Muérete En México la gente vive para siempre como chabelo No, pelucín Llegas, parece que no lo puedo creer que siga siendo un niño Hasta Santana es un chingón Si no hubiera vendido nuestro territorio No tendríamos ni Disneylandia ni los Dallas Cowboys Vamos, Romo Ahorita aquí en los Juegos Centroamericanos Ya llevamos más de 60 medallas y vamos en primer lugar Y nuestro Ricky Martin cantó en la ceremonia de inauguración Ricky Martin es de Puerto Rico, animal, ya lárgate Las mujeres mexicanas somos las más bonitas del mundo Bueno, menos tú, Irma, que tú estás asqueroso Yo amo a México y amo ser mexicano A mí me caga ¿Te caga México, abuelo? No, no, no me malentiendas Yo soy más mexicano que el pito erecto de Zapata Me caga que ese gato sea mexicano ¿Quién, yo? ¿De qué otro gato puede estar hablando? Pelucín Ah, sí, sí, tienes un punto Eso sos gato Yo no soy mexicano, abuelo Mi mami nunca me sacó mi acta de nacimiento Porque según ella era mucho pa' peleo Para un bebé que se iba a morir antes del año No tengo país Entonces quiero todavía más a México Vamos a echarle huevos por México No se me agüiten, cabrones Sabes mucho más los buen pedo México ha pasado por buenas y malas Pero al final del día ¿Qué hacemos los mexicanos ante la adversidad? Nos cagamos de la risa Oye, Gaspar ¿Qué pasó, noruego? He hecho que tu coche en la peda Y fue perdida total No mames Pero ¿sabes qué? Somos mexicanos y nos cagamos de la risa Vamos, México No mames ¡Gracias! 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 ¡Gracias!